Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador, esto no es posible, no puede ser, es una locura. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo, no hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Hubo un aviso previo, señora, de que esto pueda pasar? No, esto es totalmente fuera de toda norma. México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!